¿Quién eres tú? ¿Por qué ocultas sus acciones? ¿Quién eres tú? ¿Por qué cambias el disfraz? ¿Quién eres tú? ¿Por qué vives doble vida? ¿Quién eres tú? ¿Por qué engañas la verdad? Tu camuflaje, tu condición Tu vida oculta, tu indiscreción Es un secreto del pecador Ponlo en las manos del Salvador ¿Quién eres tú? Eres soldado en la batalla ¿Quién eres tú? Un ser a quien Dios transformó ¿Quién eres tú? Un pecador arrepentido ¿Quién eres tú? Aquel a quien Dios transformó Y esas heridas que hacen sangrar Cristo la oscura, la sanará Y esos secretos de pecador Ponlo en las manos del Salvador Esas heridas que te hacen sangrar Cristo la oscura, la sanará Y esos secretos de pecador Ponlo en las manos del Salvador Están en tus manos del Salvador Esos secretos Ponlo en tus manos, Señor Están en tus manos Están en tus manos Mi salvador